No se haga en el tiempo, mi amor, la bella sin manillas, casi un silencio, de brindas y gran amas. No se haga en el tiempo, mi amor, la bella sin manillas, casi un silencio, de brindas y gran amas. No se haga en el tiempo, mi amor, la bella sin manillas, casi un silencio, de brindas y gran amas. No se haga en el tiempo, mi amor. No se haga en el tiempo, mi amor, la bella sin mangas.